El día de ayer gente estaba en stream reclutando jugadores para el clan y miren quien se infiltró en mi sala Que es lo que es mi gente que es lo que vamos allá acabo de iniciar día 1 reclutando jugadores para el clan gente Recuerden reclutando jugadores para el clan aquí tenemos unos cuantos jugadores ya ustedes saben Bueno gente no me gusta que acá revisando el facebook quienes están en directo quienes están haciendo sala y todas esas cosas no Y gente hasta que adivinen que de ya hubo gente Y si gente el mismísimo Kondori alias el niño rata Ustedes saben que Kondori se encarga de usar hacker anteriormente y le gané un pvp Pero no obstante eso miren lo que hizo Kondori Luego de que Kondori se diera cuenta que ya estaba llamando la atención en la sala Miren lo que hace Kondori Bueno gente vamos a empezar a volar yo creo que ya de ya hubo ya se dio cuenta no Ya gente como que ya está muy raro que no la cosa así que empecemos a volar gente Bueno empecemos a volar comenzamos a volar Ya gente a ver a ver a ver ahí está gentita comencemos a volar ya mucha huevada mano Ahí está gente ahora sí A ver ahí tenemos a uno Jocelyn se llama Jocelyn y le saca esta cabeza todo Ahí está Foddy Jocelyn lo siento que mi reina hermosa ya fue ya No Ya Ya Racha de asesinatos Que tan insano la rata de Free Fire A ver a ver a ver a ver a ver a que no estará la gente ¿Dónde están los que sobran? Ahí está Racha de asesinatos Ya yo creo que de ya hubo ya se dio cuenta A ver que hice che Ah ya se dio cuenta ya está que se cae de arriba Así que veremos que sucede Estoy un poco nervioso Bueno Jodita Bueno gente a ver a Yabun está invitando a gente a la sala otra vez Tengo miedo Condori, Condori me escucha, me escucha Mira Yabun ahí está, ahí está ¿Qué fue? Manito mira Yo te tengo un cariño y un aprecio porque yo me río mucho contigo Pero eso que te hiciste eso no se hace Condori ¿Cómo tú te metes a la sala mía loco? Que me la daña así bro loco Yo creo que estoy reclutando gente para el clan Ah ya entiendo, entiendo No sabía, no sabía más si No sabía No sabía No está bien Pero ahora oye algo Vamos a darnos la revanchita Porque te voy a la revancha ahorita Te voy a la revancha porque yo me río mucho contigo loco Me da risa tu cara No sé por qué Pero me da risa ¿Tú estás jugando legal? ¿Verdad que sí? Estoy con Jagman ahora mismo El diablo Condori Llame suave ¿Cómo fue? Gente cuesta que creen Que con Dori me meto en 7 a 0 Venga Venga con Dori Venga Venga con Toysu hack Venga Si, si Venga Venga Porque la gente vea lo que conmigo Venga Vamos a darle la revanchita Vamos El diablo Comprate una R de una vez A gustador Tengo otro hack Tengo otro hack Esa así funciona con la escopeta y todo Si quieres ya Fue una escopeta Fue una escopeta El anterior hack no funcionaba con la escopeta Ahora funciona con la escopeta exacta Esa tiene para volar Tiene de todo mano Tiene de todo Está todo rojo A ver si te gano así o así Diablo con Dori Mira y todo ¿Me viste? ¿Te das toda wey? El diablo Pásame esta sexy Ven con la escopeta Ven con la escopeta Ven si ven con el M10 Ese soy yo Bob Esponja Pantalones valientes Confía en mi Yo te saco en que seas 5 rondas Con tu y tu hack Si es que acá no te Un escopeta Un escopeta Un M10 Ah un tiro Un tiro No me la puedes dejar pisar No me la puedes dejar pisar Un tiro Yo te la arreglo El diablo Te damos rojo Ahí está Otra ¿Qué tú crees palomo? Vamos atrás ¿Qué tú crees palomo? Que yo no pego Yo pego Uy Tranquilo No toma ese pere No te pegas duro No te pegas duro Estoy en a ella Y yo también Tranquilo Tranquilo Que yo no fallo Tampoco Yo paré con hacker Pero que ha pasado Venga 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 Se bañado Venga Se bañado No Para el gachito A ver Para que te descuides Cuidate Tampoco Pero yo sé Que yo no me puedo descuidar El problema es que la media no tiene mucho rango Y yo a los dos menos pegas ahí Entonces No puedo dejarme pegar ese tiro Porque si me dejan pegar ese tiro Velo ahí Velo ahí ¿Lo vieron gente? ¿Qué no es fácil? Tranquilo Con todo Con todo El Condori viene con todo Gente Tranquilo 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 No No Ay Ay Dios mío Ay Dios mío Qué presión Ay Condori No te me desesperes Condori Con todo Con todo Con todo Con todo Con todo Yo te estoy diciendo Que tú no estás jugando Con un maíz Ay Dios mío Dios mío Se va a traspasar Los hielos Llorón Llorón No te cuento No te cuento Nada Llorón 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 Ay No tan fácil Porque yo sé Que no me va a dar Ay 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 ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Estos hielos son tuyos No son míos Ay 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 Casi la cago Venga Condori Condori Te mató la zona Paloma Tú está Loco Repete La emoción La emoción La emoción Está bien la emoción Condori Confía en mí Condori que esto está difícil Si, si, si M10 Un full M10 Si, venga full M10 El nuevo rey del M10 gente Condori Ah El nuevo rey del M10 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 Casi la cago Puede sacar la cabeza Por así Ya te salen Si Si Alli Condori Estás enfermo Bruce Wayne Vamos a esto Condori Vamos a esto Vamos a esto Condori Vamos a esta Condori Sí, sí, sí Não te emociones Tranquilo Tranquilo Lo va por encima si si lo sé si estoy concentrado 100% yo hay algo algo, estoy emocionado estoy emocionado ahí está yo pego como un hunker también con duro si lo sé lo sé, pega duro pega duro esta bugeo mala media ala te estoy diciendo que yo pego como un hunker tú eres que no quieres creer yo estaba ahí jugando contigo ahora si lo activo con todo por fin un digno oponente va a ser como va a sentir el verdadero charro oigan gente oigan oigan te puso buena la vaina vas a sentirlo te puso buena te puso buena ven que me voy a poner seco también hay que a mi me gusta cuando me vayan me desafían el nuevo rey del m10 el nuevo rey del m10 venga venga soy bañado papi ahora viene con todo venga venga soy bañado confía en mi con Doris que 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 ahi esta ha visto o no ha visto eso o no pero con Doris yo estaba cubierto y como tu me mataste ven ven tranquilo yo me voy a llevar una voy a jugar con los 3 chips ven ven ah con los 3 chips venga 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 con todos el nuevo rey aquí venga con todos el nuevo rey nm10 yo voy a ver que rango tiene ese m10 tu ya lo tengo en 3 que voy a llevar para alguno dios mio bárbaro bárbaro me estoy muriendo me estoy muriendo de lo noto te lo juro veo la luz eh que fue que lo que? que lo que? que lo que? que lo que? no juegame con el m10 que se medien que buena onda ¿Es M10 más? Venga, venga, venga Jueganme con M10 paloma ¿Qué pasa mi Condori? Jueganme con M10 M10, M10 Si, venga, jueganme con M10 Que se puede ver si o si Full M10, Full M10 Si, a ver si usted pega con ella Ahí voy, ahí voy Diablo, pero tú ni siquiera se ve cuando disparas Mera sangre ¿Qué? ¿Tú como venías? Me voy a con ni hacer mi animación cuando te disparas y que tú me matas Es que es la velocidad, la velocidad con la que disparo Este muchacho me llena de orgullo Ok, yo tengo una idea, yo sé que yo te puedo ganar Ya, yo confío en mi Ya, ok, vamos a ver si es verdad Ven, ven, ven Ven, ven con tu me diré Yo sé que como te voy a ganar, llévate de mi Ya, es mío Eh, no, ven con tu me lleves Jueganme así mismo, no le baje, venga Venga, venga, que usted yo no me va a dar pvp Tengo que hacer pvp conmigo Venga, que usted se va a dar pvp conmigo Venga, chequea que no Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí voy, ahí voy Venga, que el tiene una distancia, que el me da el tiro Por eso yo no me lo quiero pegar a gente Porque es que el sabe, el sabe que a esa distancia él me puede dar ¿Tú crees que es un dolo y un pendejo? Ah, ah, ah sabes Allá 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 Allá, si en la zona no me escondes Allá, ahí te escapas, ahí te escapas Ven, ven, tú no querías venir Allá Ven Allá Le voy a sacar esta ronda así, tú verás A ver, a ver Ay, mami, yo confío en mí Yo sé que yo puedo Ven, yo sé que yo puedo Yo sé que yo puedo, gente Yo sé que yo puedo Ay, Dios mío, ¿qué me dio? ¡Míralo! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Pero qué ha pasado? Ah, ¿qué fue? El internet, el internet, el internet hasta que se me sube Sí, sí Te la he atacado hasta que se me sube, hey ¿Está la guíao? ¿Está la guíao? Algo así, algo así ¡El diablo! M10, M10 ¡Diablo! Nuevo rey del M10, nuevo rey del M10 La verdad, las cosas como son ¡Diablo, mano! Qué difícil está esto, gente, Dios mío Ya no pueden acercarte Alguien que me ayude, crack ¡Ay, ay! ¡Venga, venga, venga, con Dory! Yo confío en mí ¡Ya, hombre! Yo creo que yo tengo cosas con toda la ronda ¡Creo! No lo dudo Voy a desactuar esa cosa Voy con todo, voy con todo ahora mismo Voy con todo, pero sin eso Sin eso ¿Seguro, seguro? ¿Yo viene con todo, pero sin eso? Claro, claro Ok, venga, venga Ahí es que a mí me gusta Venga, con Dory Voy, 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 voy Venga, ¿dónde te estás, mi, con Dory? Mira bien, mira por todos lados Tienes que ir por todos lados ¿Cómo así? ¿Cómo así? Por todos lados Sí, por todos lados Así no, te creo No sé si me ves Hola ¿Dónde el diablo que tú estás? Mira bien, mira bien, mira bien Mira bien en todos lados Arriba, abajo, no sé Yo no te veo Tú no ves No, no te veo No, mira, mira, arriba, abajo No sé Hola, hola ¡El diablo! ¡Tengo miedo! ¡La creta! Ahí voy, ahí voy ¿Qué hiciste? Ahí voy, ahí voy ¡La creta! ¡La espalda, la espalda! ¡Ven, ven! ¡El diablo! ¡El diablo, gente! ¡Ay! ¡Ven, ven, ven! ¡Que te lo acuerdas! ¡Ay! ¡Venga, venga, sueñado! Ahí, 101, gente ¡Lo hacemos, lo hacemos! ¡Ya fuiste, papito! ¡Ya fuiste! ¡Ya fuiste con Dory! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ya está todo rojo! ¡No lo vas, no lo vas, no lo vas! ¡Todo rojo, todo rojo! ¡Todo rojo, todo rojo! ¡Ya fuiste con los 3G! ¡Cablo, con los 3G se mató como difícil! ¡Pegada! ¡No sé por qué, gente! ¡Por lo que se me complica! ¡Todo rojo, porque solo se está moviendo la velocidad de las luces! ¡Ay, ya está todo rojo! ¡Ya está todo, wey! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ey! ¡Otra cosita! ¡Otra cosita! ¡El que, el que, el que! ¡Muestra, muestra, muestra, muestra! ¡Hala! ¡Que buena onda! Bueno, ya me sacaste un día rondo Y ahora sí, ya fue, mano Ahora sí, ya con todo te voy A ver, te voy con todo, mano O sea, que ahora tú dices que tú vienes con todo Con todo, con todo ¡Cien por ciento! ¡Ya me aburría! ¡Ya me aburría! ¡Ya me aburría! ¡Ya me aburría! ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Bueno, este es R.I.P. Rey del M10 Tenemos nuevo nuevo rey que se llama ¡El diablo! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡No, es Rey del M10! ¡Ay! ¡Esperate, espérate! Ahí está ¡Me fui a vos, ladito! ¡A ver, te puedo! ¡El nuevo rey del M10! ¡Claro que rey! ¡Con todo y este! ¡El nuevo rey del M10! ¡Este! ¡El nuevo rey del M10! ¡Con todo y este! ¡Con todo y este! ¡Entra la cámara y el nuevo rey del M10! ¡Aya! ¡Gracias!